...que busca una victoria impostergable el equipo de Liniers. Aguantó perfecto Romero, la dejó para Toledo. Centro, centro, Romero, 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 Gola. ¡Gol! ¡Sí, del pibe, del pibe! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Vélez! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Vélez! La peleó el pibe, descargó Romero, tocó para Toledo. No se le olvida más Romero. Lo hizo el pibe, lo gana Vélez. Gol de Romero, 2 a 1. Ahí está la jugada por derecha, lo que habíamos marcado, que era por supuesto muy importante. Largo derechazo de Aguerre. Nota sobre el sector derecho. Acá va a buscarla Romero, mirá, le quedó Romero redonda. Viene Romero, golazo. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Vélez! ¡Gol! Contra, golazo. ¡Qué golazo que hizo el pibe! Le quedó redonda, sacó el zurdazo. Y allá la clavó, lo gana Vélez, lo hizo Romero. Lo gana Vélez, 1 a 0. Mis compañeros hablaron al comienzo de la transmisión de la importancia de Romero, de su potencial, de su juventud. Miren lo que hace Romero, eh. La domina bien arriba, lo deja a Becacis pateando el aire. Y sin prepararlo demasiado, saca un zurdazo que termina siendo un cañonazo imposible para reír. En el momento justo le impacta Romero. Cuando está llegando al... Por eso vuelve Gianetti, mirá. Le pega esa bala, la pelota al segundo palo. ¿A dónde? ¿A dónde? La mete Cubero. Ahí está, viene gol. ¡Gol! ¿No se fue la pelota? ¡Gol! De Vélez, eh, de Vélez. Llegó Romero, pero la quiero ver una y mil veces, eh. Para mí la pelota se había ido a molestado, Brown. Ya la vamos a repasar, pero está ganando Vélez. Está ganando Vélez, 2 a 0. El asistente de este lado, ¿quién es, Germanota? Germanota. Dudó que voy, que no, que voy, que no. Mirá, a ver. Vamos a ver. No se va la pelota. Está adentro. El gol de Romero. La vemos, sino después la trabajamos con la tecnología. Sí, sí. Está arriba la pelota y además confunde el cartel blanco atrás. Al menos en la visual. Fue amonestado Jorge Brown, el arquero de Colón, por la protesta. Está el arco rival. El centro, con quien se nos va a favor. El centro busca el descuento, Vélez. Allí va Romero. ¡Gol! ¡Gol! De Vélez, Maxi Romero. Vélez de cuenta. Vélez vive en el partido a pesar de jugar con 10. A los 37 del segundo tiempo. Ahora boca 2. Vélez 1. Maxi Romero, el autor del gol. Lleva el gol en las venas este pibe. Esa pelota sucia, perdida. De un córner al que fue Caire. Que no pudo sacar ni Fabra ni Pablo Pérez. Define muy bien. Resuelve muy bien. Hace pasar de largo a Pablo Pérez en el suelo y define arriba. Lejos de Rossi. Bueno, veremos si este último capítulo que no estaba en guión... Zavala para Romero, Zavala para Romero. Zavala la jugó para Elsie. Domina otra vez Zavala. Perdido. Era para Romero rápido. No lo hizo. Vélez es el burrito Martínez. Burritos entran así. Romero. ¡Gol! 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 ¡Gol de Vélez Arfiel! De Maxi Romero. El chico que entró para cerrar el partido. Auténticamente última jugada del duelo. Es el quinto para Vélez que le gana Sarmiento 5 a 1. Solamente había espacio para uno más para el conjunto de Vélez. Parecía que la jugada entraba en el ocaso con Zavala yendo hacia el centro. Pero después, buen pase para Burrito Martínez. Y este con un pase a la cabeza de Romero que define con contundencia el otro palo. Recientemente ingresado al juego. La jugada mal para Andrada. Y Andrada entrega para el monito Vargas. Se viene Vélez. ¡Animes y Vargas! ¡Animes y Vargas! ¡Míste el centro Vargas! ¡Buena para Romero! ¡Gol! ¡Vélez! ¡Gol! ¡De Vélez Romero! ¡Gol! ¡De Vélez! ¡Máquil Romero la hizo toda Vargas! Se han ido a meter una pelota magnífica. Y se tiró en vez de palomita. Se tiró como una pirueta. La empujó Romero. Gran gol de Vélez. A los siete del segundo tiempo. Se hace fuerte en victoria. Los pibes de Vélez ganan. Están arriba. El fortero 1. Tigre 0 lo hizo Romero. Ese es el punto de origen de la jugada. El pase atrás. Imperfecto de Caire. Y lo que hace un instante conversábamos en la transmisión. A lo mejor por el costado puede no desbordar. Porque no está en su ADN. En Vargas. Pero sí está en su ADN. El pase. Esa conexión. Ese último pase. Para el monito Vargas. Que está agrandado. Que está bien la tiene Vargas. La domina Vargas. Le pasó. Muy buena pelota para Romero. El tercero. Romero. ¡Qué pedazo de gol! ¡Mamita mía! ¡Gol! ¡Golazo de Vélez! ¡Gol! ¡Golazo de Vélez! ¡Golazo de Vélez! ¡Golazo de Romero! Le rompió el arco a Chiarini. Después de otra gran habilitación. Un paque majestuoso de Vargas. Definición arriba. Zurdazo tremendo. Maxi Romero liquida el partido. Vélez 3. Tigre 0. A los 29 en el segundo tiempo. Hay más defendiendo de Tigre que atacando de Vélez. Pero a veces el fútbol es muy simple. Porque fue toda la noche hacia adentro Vargas. Es decir, no puedes sorprenderte que vaya hacia adentro. Y sin embargo te sorprende. Va otra vez hacia adentro. Filtra la pelota. Por un lugar exacto para la llegada de Romero. Que saca un tremendo remate. Un grandísimo gol de Vélez. Por la gestación. Por la creatividad. El ingenio y la precisión de Vargas. Y por la potencia. Este de acá. Este de Vélez. Este de Murpi. Caperata llegó acá abajo. Gracias a Beto Maceira. Usted es de Rosario. Yo soy de Rosario. De Murpi y de Sábato. Se viene a Andrada. Andrada. ¡Gol! ¡Gol! ¡Romerito! ¡Gol! 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 De Vélez. Romerito. Lo ayudó ese desvío en el central. Cabral. Le quedó servida porque se venía directo. Me parece. El centro lo superaba a Romerito. Andrada. Pícaro. Pícaro como una ardilla. Se fue a la banda derecha. El centro rebotado. Y Romerito que dijo. Mía. Adentro. 1 a 0. ¡Garabélez! Y lo que dijiste Bambi. El juego de pareja. Cáceres por el medio. Correa buscando a Cáceres. Viene Pérez. Acuña. El centro de Pérez. Acuña. Despeja a García. Le quedó a Cubero. ¿Qué vas a hacer? Poroto. La pinchó Poroto. El cabezazo. ¡Pegó en el palo! ¡Romerito! ¡Gol! ¡Gol! De Vélez. Romerito. Medio gol para Poroto. Poroto y algo más. Y Romerito. Palo. Y adentro. Vélez 2. Atlético 0. Otra vez Romero. Osúme le ve un Poroto más a Maxi Romero. Claramente el goleador del torneo. Estaba muy bien habilitado. Decíamos. Había que aprovechar. O Cubero decía que había que aprovechar la banda derecha. Así lo hicieron. Muy bien habilitado Maxi. La primera. Que pega en el palo. La segunda. Con falta. La segunda. La segunda.